Vistema, 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 yo ahora veo que ella se está haciendo la vístima, 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 vístima Hola amigos de youtube, el día de hoy les traigo el nuevo mod menú de Tecramarist actualizado la última versión Y les recuerdo que el enlace está en la descripción para que ustedes puedan ir a descargarlo Y debajo del enlace está el video de como descargar el mod menú Y bueno chicos, como siempre, les traigo el mod menú de Tecramarist Y ya saben como se utiliza las opciones, que nos trae las opciones de volar, traspasar las paredes, saltos múltiplos Y muchas más opciones, como ven ahorita estamos usando la opción de traspasar las paredes Y bueno, nos encontramos en un juego que no sé que se debe hacer, me parece que aparece un monstruo o algo así Pero acabamos de caer un cuarto Vale, chicos, vamos a activar por aquí los múltiples saltos Como ven ahí tenemos múltiples saltos Y si está funcionando Como ven ahí podemos saltar varias veces Si va a funcionar chicos Vale, vamos a intentar subir al techo Vale, ya hemos subido aquí Vamos a activar por aquí la opción de... Ay, se prendió la luz Teletransportación, vale, activamos Ay no, me muero muerto Me parece que no debemos caernos de algo alto para no morir Y acabamos de morir y ya hemos resucitado nuevamente Por aquí tenemos la opción de... Sin gravedad Ay no Acabamos de morir otra vez Vale, vamos a activar la opción de volar y las demás Vale, vamos a probar nuevamente las opciones del mod menú de Master Cramers Vale chicos, como ven ahí tenemos la opción de volar y si va a funcionar Pero no puedo volar porque cuando el momento de caer nos bajan la vida Vale, aquí nos trae los Snake Mods y muchas otras opciones que ustedes ya lo conocen Y es fácil de usar este mod menú Y pues nada chicos, eso sería todo Espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like, suscribirse y compartir Y pues nos vemos hasta la próxima Yo soy Timmy Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video